Hay siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ay, qué bonita, pero mentirosa Y que ya son los hombres Hay siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ay, ¿qué me dicen? ¿Qué es lo que yo? Hay siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ay, ¿qué me dicen? Hay siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y que ya son los hombres Hay siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ay, qué bonita, pero mentirosa Hay siempre con mentiras, con mentiras mentirosas te lo vienes al tempecilcrión, si el que tú no tienes tu nombre de corazón si tu que eres el amor de mi corazón, si tu que eres el palinero te lo vienes alfeld pero no lo vienes al tempecil, si tu que eres el hombre de corazón si tu querés tu nombre de corazón ¡Ee! ay, pero medero si nos tocan siempre las mentiras trajeras mentirosas son los niños y nadie pero la gente es una actividad tied precipitada los huargo de siempre las mentiras trajeras mentirosas son los niños y nadie son los niños �'en Música Música